Bienvenidos al lanzamiento de la misión TIC 2022. Hoy empezamos a marcar un hito transformador para siempre en nuestro país. Nos estamos proponiendo formar 100.000 programadores de aquí al año 2022. La programación es indicarle a los computadores, celulares y a todas las tecnologías a través de códigos lo que tienen que hacer. Una vez estos jóvenes se preparen, los emprendedores y las empresas van a tener el conocimiento y van a hacer el acompañamiento para ver cuáles son los jóvenes que se van a conectar de manera inmediata en el mercado laboral. La programación se enseña haciendo y vamos a exponerlos a retos permanentes, retos reales, retos que van aumentando, múltiples tecnologías. Hay personas que tienen ideas increíbles y a través de la tecnología es que estamos viendo materializados esos sueños. Ha sido muy emocionante ver la respuesta del equipo del ministerio ante las recomendaciones y ante la velocidad que los emprendedores tenemos para sacar estas cosas adelante. Hoy dentro de nuestras empresas tenemos líderes femininas, tenemos gerentes de proyectos, tenemos las arquitectas cine que están cambiando realmente el rol de la mujer en ese sector. Es un orgullo de todos tener un gobierno que de verdad crea oportunidades reales a la juventud. Esto es aprender un lenguaje y es el lenguaje que le va a permitir cambiar la vida de ustedes y de sus familias. Este programa es justo a la medida de lo que se requiere, no solamente el mercado nacional, sino también el mercado internacional. Con esta misión 2022 de 100 mil programadores, Colombia está haciendo la más grande transformación en capacitación de talento humano para que nuestro país lidere el proceso de la cuarta revolución industrial en América Latina. Excelentes noticias para impulsar el potencial de los colombianos a través de la programación.